Samsung ha sorprendido a todos con el lanzamiento de 4 nuevos portátiles en la línea Galaxy Book 3. Con una nueva serie de portátiles en el mercado, queremos ver cómo se compara el último Galaxy Book 3 Pro con uno de los portátiles más populares, el MacBook Air M2. El Galaxy Book 3 Pro se presenta como un portátil ultra rápido y ligero que puede manejar tareas de productividad sin problemas. El MacBook Air M2 también es un dispositivo ligero, pero está dirigido a profesionales creativos debido a su impresionante GPU. Teniendo en cuenta esto, ¿Cómo se compara el Galaxy Book 3 Pro con el MacBook Air M2? Vamos a repasar todas las diferencias claves para que puedas decidir cuál es la mejor portátil para ti. El MacBook Air M2, al igual que muchos de los últimos lanzamientos de Apple, cuenta con chips de Apple ya que la compañía ha dejado de utilizar los procesadores Intel. El MacBook Air utiliza el chipset M2 que es la última generación de chips de la compañía posterior a la serie M1. Este portátil se puede configurar con dos chips M2, siendo el más potente con una CPU de 8 núcleos, una GPU de 10 núcleos y un motor neutral de 16 núcleos, y el otro chip con una GPU de 8 núcleos. Las pruebas con el chip M2 demuestran su potencia, con edición de video 4K de Adobe Premiere Pro y Apple Final Cut Pro que se pueden lograr fácilmente con desplazamiento suave por las líneas de tiempo. La Galaxy Book 3 Pro viene equipada con un procesador Intel Core de 13ª generación con una configuración de i5 o i7. Aún no podemos afirmar que el chip tiene un mejor rendimiento, sin embargo, el hecho de que esta Galaxy no se pueda configurar con un procesador i9 significa que podría quedarse atrás en comparación con el chipset M2. No obstante, ambos de estos chips deberían ser más que adecuados para tareas de productividad y cargas de trabajo generales, por lo que es posible que ambos procesadores funcionen para ti. El MacBook Air ha sido diseñado pensando en los profesionales creativos, por lo que la compañía ofreció la mayor cantidad posible de RAM y almacenamiento en un dispositivo tan pequeño. La memoria unificada se puede configurar hasta 16GB o 24GB con una base de 8GB, mientras que el Galaxy Book 3 Pro puede llegar hasta 16GB de RAM LPDDR5. En cuanto al almacenamiento, la solución de Samsung se puede configurar con 256GB o 512GB de almacenamiento PCIe. El MacBook Air M2 ofrece una opción de 512, 1TB o 2TB, lo que lo coloca muy por encima del Galaxy Book 3 Pro. Si bien el aumento de almacenamiento incrementará el precio, es mucho más adecuado para aquellos que realizan tareas creativas o descargan archivos grandes. El Galaxy Book 3 Pro cuenta con una ranura para tarjetas microSD, lo que significa que el almacenamiento se puede ampliar si es necesario, pero para algunas personas puede ser más sencillo optar por el modelo de 1TB o de 2TB de Apple. Ahora, siguiendo la misma línea que con Intel, Apple ya no utiliza tarjetas gráficas AMD en sus portátiles, ya que las series de chips M1 y M2 incluyen tanto CPU como GPU. Como se mencionó anteriormente, el MacBook Air M2 se puede configurar con una GPU de 10 núcleos o una GPU de 8 núcleos. El MacBook Air M2 es más que capaz de hacer frente a las tareas gráficas intensivas, ya que está dirigido para profesionales creativos. Si bien el chip M2 base no es tan potente como algunas de las versiones posteriores, como el M2 Pro o el M2 Max debería ser más capaz que lo que incluye el Galaxy Book 3 Pro, los gráficos Intel Iris Xe. Los gráficos Intel Iris Xe no están dirigidos a personas que sean profesionales creativos o jugadores, ya que simplemente es una configuración básica de GPU para portátiles Intel. Si simplemente buscas realizar trabajos de productividad y ver películas, esta GPU no te limitará, pero el MacBook Air M2 está mucho más orientado a profesionales creativos y podrá manejar cargas de trabajo grandes con facilidad. También tenemos que el Galaxy Book 3 Pro está disponible en dos tamaños, 14 pulgadas y 16 pulgadas. Ambos modelos vienen con un panel AMOLED con una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz y un brillo declarado de 400 nits. Un panel AMOLED debería proporcionar una experiencia brillante y vibrante y una ventaja clave es que consume menos energía de la batería que la pantalla LCD. El MacBook Air M2 viene con una pantalla retroiluminada LED de 13,6 pulgadas, con un brillo declarado de 500 nits y una frecuencia de actualización de 60 Hz. Si bien la tecnología LED seguirá proporcionando una experiencia muy suave y nítida, es probable que sea superada por el Galaxy Book 3 Pro, especialmente porque ofrece una frecuencia de actualización más alta que la Apple y además es adaptativa. Una frecuencia de actualización adaptativa significa que la pantalla aumentará o disminuirá la frecuencia de actualización según la tarea en cuestión. Por ejemplo, leer un bloque de texto estático no requiere mucha potencia, por lo que la frecuencia de actualización puede reducirse, pero alcanzará hasta 120 Hz durante los juegos o si estás desplazándote por artículos largos y cambiando entre aplicaciones. Ahora referidos al precio, la nueva Galaxy Book 3 Pro está en la página oficial de Samsung por $1,449 dólares, mientras que por su parte la MacBook Air M2 está a $1,499 dólares en el sitio oficial de Apple. Y tú, ¿qué opinas sobre esta comparativa? ¿Cuál crees que es la mejor opción para ti? Te leo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscríbete al canal para ver más contenido similar.